En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor en estos términos. ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal, así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Dios le contestó, ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonás de la ciudad y se instaleó al oriente, armó una choza y se quedó allí, a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino que se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo que soplace un recio viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desvallecía y se deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás, ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó, Lo tengo con toda razón, y es un disgusto de muerte. Dios repuso, Tú te compadeces del ricino, que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció. ¿Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120 mil personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales? Palabra de Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Porque Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atienda la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en su presencia, Señor. Bendecirán Tu nombre. Grande eres Tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea Tu nombre, venga a Tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos trae el relato de la institución, de la creación del Padre nuestro. Primero, surge como respuesta a una pregunta para satisfacer una necesidad. Necesito rezar y quiero que me enseñen. Enseñanos a orar. Jesucristo, Dios verdadero, hombre verdadero, no podía enseñar a hablar consigo mismo, como es natural. En cambio, enseñó a hablar con el Padre. No había llegado todavía el momento de enseñarles una oración hacia el Espíritu Santo. Y le he enseñado, el Padre nuestro. Es una oración tan completa, que no basta una breve homilía diaria para profundizar en ella mínimamente. Pero merece la pena destacar que es una oración hecha con siete peticiones. Tres de las cuales, las tres primeras, como si fueran los diez mandamientos, las tres primeras, como en los diez mandamientos, están dirigidas a Dios. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y primero de todo, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Las tres primeras peticiones están dirigidas a dar gloria a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Yo creo que esto es lo primero y lo que no debemos olvidar. Una vez más, Jesús nos enseña a cuidar la raíz y después a dar frutos, pero empezar por cuidar la raíz. ¿Qué tiene que haber en nuestro corazón? El deseo de amar a Dios. Y eso tiene que ser ardiente. Cuanto más ardiente, más justo. Porque así debe de ser. Y qué dolor cuando no es así. Y qué deseo de que sea así. San Agustín decía, Dame amor, vida mía, diré a voces, porque dándome amor en él te goces. Deseo amar a Dios. Y le pido a Dios que encienda en mi corazón el fuego de su amor. Quiero amar al amor. Padre, que sea santificado tu nombre. Que se haga tu voluntad. Padre, enséñame a amarte. Padre, esto resume las tres primeras partes de la oración del Padre Nuestro. Y luego vienen las demás cosas que pedimos con humildad a nuestro Padre. Al cual deseamos amar. Si no hacemos las primeras bien, pues las segundas, el segundo bloque, el pan de cada día, incluso el perdón de los pecados, que nos ayude a no caer en tentación y que nos libre del mal. Podrían estar marcadas por el egoísmo. Pero una persona que quiere amar a Dios, una persona que quiere ser de verdad hijo de Dios, es una persona que con confianza se dirige a su Padre, al cual quiere amar y le dice, tengo esta necesidad. Tengo este problema, no tengo trabajo, tengo una enfermedad, un hijo mío tiene este problema. Ayúdame, Señor, ayúdame. Dame el pan de cada día. Perdóname y ayúdame a perdonar. Señor, ayúdame para no caer en la tentación y ayúdame de esta dificultad, de este problema que se acerca del mal, para que no caiga sobre mí. Pero lo primero, yo quiero amar a Dios. Quiero amar a Dios y se lo pido. Señor, enciende en mi corazón el fuego de tu amor. Otra cita de San Agustín. Desear amar ya es amar. Si tú deseas amar, si tú deseas amar a Dios, al margen de si lo sientes o no lo sientes, que es maravilloso cuando se siente, pero si tú deseas amar a Dios, ya estás amando a Dios. Desear amar ya es amar. Pídeselo cada día. Enciende en mi corazón el fuego de tu amor. Señor, que yo te ame. Que yo te ame y que yo, Señor, enseña a otros a amarte. Yo he empezado diciendo que esta oración la hace Jesús a petición de los discípulos y que les enseña a hablar con el Padre. Nos enseñan a rezar hoy los curas. Y soy cura. Enseño a rezar. Al terminar la misa desde nuestro seminario de Roma, siempre termino con una oración después de la salve. Es una oración a Jesús. Jesús, me fío de ti. Te quiero. Te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Te pido ayuda. Y me ofrezco a ti como María. Y creo, sin que haya tenido ninguna aparición, ni visión, ni audición, ni nada por el estilo, pero creo que esa oración la ha suscitado en mí la Santísima Virgen. Jesús enseña a hablar con el Padre. La Virgen nos enseña a hablar con Jesús. Esta es una de las catequesis detallada, minuciosa, punto por punto, que hacemos en los franciscanos de María, en las escuelas de agradecimiento que llevo invitando a todos a que se unan, a que no dejen pasar esta oportunidad, porque necesitamos vivir en una comunidad. Necesitamos que nos enseñen a rezar, que nuestra oración no sea permanentemente, dame, dame, mira qué problema tengo, dame, dame, hasta el día siguiente que vuelves con el dame, dame. El amor no es amado, dijo San Francisco cuando tuvo aquella visión en la porciúncula donde vio las iglesias del mundo llenas de gente rezando y salió llorando desconsolado. Ante la pregunta de sus compañeros de por qué lloraba, dijo, he visto las iglesias llenas de gente rezando. Pero eso es muy bueno, le contestaron. Sí, pero todo el mundo va a la iglesia a pedir. Nadie va a la iglesia a agradecer. Por eso, es muy importante enseñar a rezar al Padre, como nos enseñó Jesús, con este primer punto, llena mi corazón del fuego, de tu amor. Y a Jesús, como a nosotros nos ha enseñado la Virgen, Jesús, me fío de ti. En este momento de oscuridad, de dificultad, de angustia, de miedo, de enfermedad, de incertidumbre, me fío de ti. Te quiero, te adoro, eres el primero en mi vida, lo más importante. Jesús, te doy gracias por todo, también por los problemas. Jesús, te pido perdón por mis pecados. y te pido que me ayudes, que ayudes a los míos, que ayudes a la iglesia, que ayudes a mi patria. Y, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad como la Virgen. Manda, Señor, que tu siervo escucha, me ofrezco a ti como María. Necesitamos que nos enseñen a rezar, pero, hay una cosa previa a que nos enseñen a rezar, que fue lo que hicieron los discípulos. Fueron ellos los que le pidieron a Jesús, enséñanos a rezar. ¿Tenemos ganas de que nos enseñen a rezar? ¿Queremos aprender a rezar? ¿Queremos aprender a tener con Dios una relación íntima, de siervo hacia el Señor, pero también de hijo con el Padre, de amigo con el amigo? Si es así, el Padre nuestro, o esta oración que enseñamos los franciscanos de María. Que así sea. elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos para que termine la guerra que acaba de iniciarse en Tierra Santa, por la terrible guerra de Ucrania, por los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan, para que el Señor les bendiga, por los que ayudan a nuestro seminario, para que el Señor les multiplique su generosidad. También pedimos al Señor por todos los que nos piden que recemos por ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te decimos Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco y con nuestro Obispo Agustín. Todos los pastores de tu pueblo que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. María Carmen, Eugenio Jiménez, Rosa Elvira, César Rubén y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia y pidiéndole que llene nuestro corazón de amor hacia Él. Le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos amor de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz con vosotros. La paz con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. concédenos Dios todopoderoso que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. ¡Gracias! Gracias.